¿Cómo les va queridos cuervos? Bienvenidos una vez más a Dale San Lorenzo y empata San Lorenzo en un partido donde San Lorenzo lo empata a estudiantes no tiene absolutamente un carajo no tiene nueve estudiantes directamente y a vos te saca un punto de tu cancha sin tener una mierda muchacho, dejate de joder pero te lo empata por varias razones porque el plantel de San Lorenzo es una mezcla de jugadores muy buenos, de ex jugadores de jugadores que en la B metropolitana no serían ni el aguatero y encima la mayoría no tiene sangre porque a ver muchachos, a ver si vos salís al segundo tiempo y la indicación de Eduardo Domínguez es rompan a Ceruti el 15 de estudiante tiene que salir en silla de rueda porque lo fue a romper a Ceruti y no lo fue nadie a buscar no te digo, ¿sabes qué? bueno, ¿sabes qué? no lo voy a pechear porque quizá el árbitro me puede sacar tarjeta, no me quiero ganar una amarilla boluda es de una vez, el 15 viene y luego levanta uno por el aire y lo saca de la cancha dejate de romper las pelotas, ¿ustedes vieron lo que jugó el 15? estudiante un mala leche terrible a ver, ¿pero saben cuál es el problema? que nadie le dio nadie lo levantó por el aire ese hijo de puta a ese, en soperias, cacíbar, toda una manga de mala leche pero estudiante toda la vida hace 100 años que juega igual y vos salís con estos tipos que no tienen sangre no puedes salir, no puedes el 15 jugarlo en 90 minutos, muchacho si lo fue a romper a Ceruti así como lo fue a buscar a Bombergar el 2 o vos me vas a decir que fueron faltas acá las pelotas no rompamos las pelotas pero no tienen sangre estos muñecos el único que pone una patada de remedio y tiene que pedir, tiene que entrar el médico dejate de romper las pelotas dejate de romper las bolas partido en el primer tiempo donde San Lorenzo lo único que sabe hacer es tirarle pelotas a Ceruti yo entiendo a ver, San Lorenzo se metió en la cancha para adelante lo hablamos con Central Córdoba no recuerdo si con Central Córdoba, que carajo fue que de mitad cancha para adelante de San Lorenzo el 90% no puede jugar en San Lorenzo es Muniain, el Pocho Ceruti y el resto si juegan en San Martín de Tucumán no se entera nadie Leguizamón que al menos tiene un poquito de sangre el pibe pero nada más Barrio Cirala Cuellito Bombergar Fidriceus que gustos como carajo llegaron estos tipos a jugar en San Lorenzo como mierda hicieron loco, dejate de romper las pelotas Lujan hasta el pibe Sosa se contagia va de pobre si tiene a Campi es un inútil vamos a poco el primer tiempo San Lorenzo con una patria de Ceruti corre 60 metros y le dice tomá y hacelo a Leguizamón y Leguizamón le gana a Lolo y Cuellito no le ganó una a Lolo Leguizamón le ganó de cabeza a Lolo no es cuantos goles tiene que a veces el Leguizamón en su vida este y el gol al Liverpool abajo del arco porque el arquero estaba tirado en el piso nada más jate de joder y vos agarrá conseguís el 1 a 0 cuando no generás juego no generás un carajo te haces el gol solo va y sale en la foto del gol pero el gol se lo come Campi ¿por qué carajo está Campi tan adelante? Campi marca como si San Lorenzo tuviera línea de 5 Campi marca como si hubiese un tipo sobrando y no hay nadie sobrando entonces claro en el Interim el negro le gana la espalda a Campi y en el mano a mano con Baez en carrera le gana y el otro llega a definir solo abajo del arco como Pancho por su casa en 4 toques hicieron un gol y todos recibieron solo loco date de jugar y el segundo tiempo es un desastre es un papelonesco lo de San Lorenzo como ni uno metió una patada loco el 15 Arzamendia no puede jugarlo en 90 minutos le da uno le da uno le da lo otro hasta que pasan dos cosas o el pibe no viene más o lo sacan de la cancha como juegase mala leche todo el partido Enzo Pérez Asca Sibar pero van van y nadie se le tira encima al árbitro nadie pechera al rival nadie salta por un compañero porque ya no es un tema de la camiseta de San Lorenzo es un tema de defender al compañero a Ceruti no lo rompieron de pedo dejate de joder ya en el segundo tiempo se hace echar el pelotudo no puede jugar más en la primera de San Lorenzo pero no puede jugar hace tres meses que no puede jugar lo dieron lo dieron lo dieron y Sosa fue un desastre porque Sosa hoy jugó mal pero no puede entre el Irala que se yo tenés a Ratalino tenés a Nacho Perruz tenés a otros dejate de joder con Irala hermano entre barrio doble 5 no sé pero no puede jugar Irala en la primera de San Lorenzo y se hace echar se hace echar porque nunca le dio para jugar en la primera de San Lorenzo nunca le dio pues siempre fue un tipo que se escondió un tipo en la difícil Irala siempre desapareció desapareció en la cancha de boca en el 2 a 1 con Insuba todavía y nunca más apareció porque siempre fue un cagón Irala pues siempre lo fue aparece nada más para poner la patita como el forro de cuello cuando hay premios en dólares pero la única vez que este tipo metieron la pata fue cuando había premios en dólares porque son todos una manga de cagones que no les da para jugar en la primera de San Lorenzo a ninguno sacando puntuales excepciones el negro Romaña que la última jugada del primer tiempo cierra la pelota o sea creo que la manda al córner y los mira todo como diciendo no puedo yo solo porque como tenés a Luján que es un pelotazo en contra a Campi que es uno más de ellos y vaya que pobre el pibe está totalmente superado por la situación entonces el negro está solo el negro está solo remédia hace lo que puede Muñahín hoy desaparecido pelotazo a Ceruti que sea lo que Dios quiera entonces no puedes jugar a ver si vos sos dos o tres tipos vamos con el uno por uno el Chila Gómez lo más importante del Chila Gómez fue en la primera media hora hasta el gol de Ceruti lo planchó el estudiante que es lo peor de todo el estudiante estaba mucho mejor generando chance el Chila saca dos o tres importantes y vos haces el gol lo tirá para ellos porque no tienen nada porque son los suplentes del estudiante campeón no están Garrillo no está Bocelli no está nadie de toda esa banda quedó Casíbar quedó Enzo Pérez después Manjoma era suplente ese tres suplente porque perdió el puesto Palacios era suplente y vos te lo regalás de una forma de una forma le regalás un punto a este muñeco entonces dejate de joder 6 puntos para el Chila Gómez porque el gol le entraron dos tipos solo abajo del arco quién carajo dijimos 6 puntos el Chila Gómez Luján a ver Luján López no sé yo son todos tipos que no están para jugar la primera de San Lorenzo yo entiendo que se lesionó un Tripiquio yo entiendo todo pero trajiste 6 tipos y son todos suplentes Tripiquio era titular se lesionó Realio era suplente Bustos era suplente Fidrizio que era suplente Bombergar era suplente Bruegera están Barracas Zelaya no sabemos 4 puntos para Luján 4 puntos en el segundo tipo 2, 3 despejes seguidos de Luján fueron todas afuera no es el útil le hice pero no me la juegue por abajo tirámela por arriba a ver si por arriba al menos la puede meter dentro de la cancha 4 puntos Luján el negro es el único vamos a ponerle un 7 al negro vamos a ponerle un 7 para mí todos reclaman penal a Romaña en la jugada de Irala para mí no es penal yo no lo veo le pone un poco el brazo si con ese brazo Lolo lo tira al negro estamos hablando de que Lolo tiene superpoderes 7 puntos el negro llega un punto en que el negro mira como diciendo loco alguien que me dé una mano 7 puntos el negro Campi es un asco Campi es un desastre y además de todo es un apático ustedes vieron una jugada en tiempo de descuento que patea creo que es Manchoma no Manchoma no uno el delantero de estudiante sale a las manos Chila Gómez que Campi pierde una facilidad y después camina camina y lo deja patear al chabón que gracias a Dios porque el estudiante no tiene un canajo salió a las manos del arquero y se come el gol porque apenas hace los cambios en Lorenzo hay un pelotazo igual al del gol pero que pasa como Campi estaba mejor parado a Baez le da el tiempo para sacarlo para afuera al futbolista de Estudiante de La Plata pero bueno Baez queda en la foto del gol por el muerto de Campi pues si Campi está 3 pasos más atrás que es donde tiene que estar en la línea de Romagna Campi llega a cortarlo antes que Baez Baez en el caso le pondrá el cuerpo y lo deja a Campi sacarla 4 puntos no sé si dije 4 puntos para Campi vamos a ponerle un 4 porque yo tampoco soy de matar a los jugadores pero 4 puntos para Campi Baez igual 4 puntos porque también algo más contra el negro tendría que haber hecho 4 puntos para Baez en ataque ya no te da nada no te da nada Baez buscan menos 4 puntos para Elías Baez el doble 5 de San Lorenzo Sosa no me gustó para nada el partido tiene 2-3 errores hay 2-3 errores de Sosa y Remedy en el primer tiempo no fueron goles de Estudiante de pedo hay una que está sola en la baja para abajo y lo compromete a Campi que creo que fue el único cierre bueno de Campi en todo el partido y Remedy también sale boludea mucho con la pelota también porque no se le muestran porque juega 2-3 toques y Remedy no boludea mucho la pierde creo que termina todo en un cierre del negro que la manda al córner pero no no fue bueno el partido de Sosa para nada partido de 4 puntos no me gustó igual tiene 6-100 titular un partido malo no quita nada 4 puntos para Sosa pero tiene que 6-100 titular Remedy es el mejor 5 que tiene y el único 5 que tiene San Lorenzo partido de 6 puntos de Remedy donde al menos pega una patada se termina lesionando yo no entiendo el único que pega una patada y se lesiona Jesús como nadie desde el banco dice pero loco al 7 me lo van a romper porque fueron a romperlo a Seruti en el segundo tiempo 6 puntos Remedy los 3 del medio Muniain a ver Muniain no anduvo a ponerle un 5 a Iker porque alguna falta algo te da pero hoy Iker estuvo desaparecido malo en la pelota parada 5 puntitos para para Muniain quien más jugó para ver ahora estoy con una nebulosa jugó el Pocho Ceruti que el Pocho Ceruti es el único que hace algo sabes tirarle el pelotazo a Ceruti si Ceruti te hace algo te da el gol con Banfield de Muniain tenés el gol con Central Córdoba tenés el gol con Barraca tenés el gol hoy entonces el partido de Ceruti es otra cosa porque Ceruti es el único que te da algo con Muniain si ninguno de los dos te da nada se sale como con Instituto con Independiente de Rivadavia le da la asistencia partido 7 puntos de Ceruti vamos a darle un mimo 7 puntos no 6 puntos para Ceruti pues 7 es un montón 6 puntos para Ceruti 6 puntos también para Levy Sabon otro que le damos un mimo digamos porque te hizo un gol porque al menos hizo algo ¿no? qué sé yo en un partido donde Cuello pierde con Lolo que tiene 90 años donde ninguno pega una patada donde ninguno pega un grito donde no te des un líder pero ni siquiera uno que levante un poco la voz ¿no? que Levy Sabon corra que Levy Sabon tenga un gol ya te da otra cosa 6 puntos Levy Sabon que al menos pone huevo lo que puede juego muy limitado Levy Sabon es un juego de B nacional con suerte Luján lo mismo Iralita lo mismo Cuellito lo mismo vamos con Cuello Cuello un desastre el peor jugador de la cancha de San Lorenzo por lejos de los 11 titulares por lejos el peor no sé si el más dañino porque el más dañino fue el Camper que te saca 2 puntos pero Cuellito no le puedes no ganar a Lolo que tiene 90 años amigo no puedes poner la patita contra Mineiro porque hay premios en dólares sino ahora porque te chupa un huevo la camiseta porque en diciembre te vas a ir porque no te da para jugar en San Lorenzo entonces te cagás en San Lorenzo pues sos un cagón Cuello como el resto de tus compañeros pues no te dio nunca para jugar en San Lorenzo caíste en San Lorenzo solamente porque el presidente Moretti pues es un tipo que no sabe buscar jugadores te trae todo tipo suplente todo tipo que no va ni al banco entonces vos claro en un mundo de ciegos el torto es rey entonces un tipo que más o menos es un bolsito titular indiscutido y queda como que es un fenómeno este tipo en diciembre es otro que tiene que volar quizá tenemos suerte que te caga una oferta entonces vos lo compras lo triangulas al Magro y vos lo vendes por 500 mil dólares más y te hiciste unos manguitos que te sirve para pagarle el contrato a Bustos a Irala a Lujana a Bombergar a Celaya pero bueno 4 puntitos Cuello 4 puntitos entraron en Irale de Bombergar juntos yo no entiendo como carajo el técnico se da cuenta que a Bombergar mínimo le faltan 3 meses más para jugar que al menos Bombergar puso un poco mal la patita cuando el 2 lo revolió a la concha de su madre y no tiene 20 años Bombergar que necesita que le den un saque para que arranque tenés 35 años Bombergar tenés 250 mil años jugando al fútbol como para necesitar que el 2 te dé una murra para después poner un poco mal la pata igual Bombergar una quiere tirar un taco sobre el final en vez de pivotear que llega uno solo de frente el otro tira un taco no sé acá en este plantel tampoco le da ninguno la cabeza y bueno hablando de que no le da la cabeza bueno le dirá ala tipo que hay que rescindirle el contrato que hay que rescindirle el contrato que no juegue más agarrar a alguno de los representantes medio turbio que tiene Moretti de amigo venderlo pero que no juegue más no juegue más decir que se lesionó se desgarró le agarró un tirón en el gemelo en el no sé qué inventen y que no juegue más este pibe en San Lorenzo le diste un tipo que se cagó en todos sus compañeros se cagó porque es un cagón porque hace lo que hizo siempre que es cagarse en la camiseta de San Lorenzo hablando de otros que no le conectan dos neuronas Bustos Bustos debe tener ¿vieron los Simpsons que tienen un ángel y un demonio acá en los hombros? que todo el mundo que todo el tiempo le dicen probá lo que no sabe probá lo que le gusta como se dice en el barrio este y hay otro para teme hay una contra tú te estás cagando a pelotazo y el loco le pega al arco de mitad de cancha hijo de puta ¿cuántos gols hiciste de ahí? después hay otro que al menos sale al arco y el arquerito de estudiantes hace casi el gol solo dejate de joder entró Barrios que también Bustos cuando le conectaron dos neuronas dijo che el corner corto el tiro libre corto con Barrios y el otro tira un centro recontra llovido y el arquero casi se vuelve a hacer el gol solo mamita mamita creo que es este plantel de San Lorenzo tiene que echar 10 tipos pero bueno esa será cuestión de mañana de pasado no sé cuándo nada más por el día de hoy nos estamos viendo chau